Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a hablar sobre las nuevas adidas nemesis esta nueva gama este nuevo silo que ha lanzado la marca adidas que en mi opinión viene a corregir ese error que tuvo la marca hace algunos años cuando por completo eliminó la línea f50 eliminó la gama adicero eliminó la línea adipure eliminó la línea predator y únicamente lanzó lo que eran las ace y las ex algo que fue un fracaso completo para la marca quizá la ex 15 fue la única que tuvo relativo éxito incluso actualmente hay quien dice que gareth bale sigue utilizando una fusión entre esa ex 15 y lo que es la ex 16 pero en lo que se refiere la línea ace fue un fracaso total tan es así que la ex 16 se tuvo que rediseñar por completo tuvo que entrar adidas a esto de los zapatos con hilo aunque ellos fueron los primeros que se atrevieron a lanzar un zapato construido completamente en hilo lo desecharon creyeron que con esas ace y que con esas ex iban a marcar una tendencia con sus suelas fga g con ese diseño innovador en ese entonces pero la realidad es que no sucedió así nike les ganó por completo la carrera en lo que se refiere a zapatos de hilo el flyknit actualmente para muchos es mejor que el prynit adidas tuvo que regresar a construir zapatos basados en prynit lo pudimos ver en la ace 16.1 actualmente lo podemos ver con las pure control 17 entonces adidas tuvo que aceptar aunque ellos no lo hagan abiertamente pero tuvo que aceptar que se habían equivocado en eso tan es así que tuvo que regresar la línea copa o apareció esta nueva línea copa que es el regreso propiamente de la di pure o incluso de la predator si ustedes lo quieren ver así y estas nemesis me parece a mí que son el regreso de esa línea f50 si tú querías un zapato ligero la temporada pasada un zapato para futbolistas de características de velocidad la única opción que tenías era la línea messi porque la línea x no es propiamente un zapato ligero y es un zapato que a muchos futbolistas que basan su juego en la velocidad en los cambios bruscos de dirección no les agrada tanto porque tiene talonera externa entonces la única opción que tenías era la línea messi pero qué pasaba si tú eras fan del real madrid si a ti te gustaba más cristiano ronaldo pero eres fan de adidas te gusta esta marca por encima de otras y tú buscas un zapato ligero obviamente que eso afectó muchísimo las ventas de esta gama messi tan es así métete a cualquier página que vendas zapatos de fútbol y ven qué precio están las messi y en qué precio está el resto de productos de adidas las tiendas la quieren sacar por completo de su stock porque es un producto que prácticamente no se vendía mucho menos la pure agility si no la usa messi obviamente que es un producto que no se vendió para nada y fue un fracaso absoluto para adidas por ello toman esta decisión de sacar este nuevo silo abierto para todos los futbolistas que buscan un zapato ligero un zapato para velocidad y también en la gama profesional en el mundo de los futbolistas profesionales futbolistas que patrocina adidas sucedía esto no sé si por contrato por decisión de adidas o simplemente por gusto de los futbolistas nadie utilizaba la gama messi al menos no en los principales torneos en las principales ligas en ligas de menor nombre en ligas no tan conocidas y en equipos no tan populares sí que veías a uno que otro jugador usando los zapatos messi pero en los principales torneos únicamente estaba limitado el uso para el futbolista argentino en este caso adidas como digo abre este nuevo silo para que todo futbolista que busque un zapato ligero de esta marca tenga ahora sí una opción interesante una opción que se adapte a su estilo de juego pero no elimina la línea messi van a ser un poco lo que hace nike de tener los superfly y tener la línea cr7 en el caso de las nemesis va a ser lo mismo vas a tener una nemesis de versión general y vas a tener un modelo diseñado y adecuado para leonel messi incluso con otra suela adaptada propiamente al futbolista argentino a continuación vamos a repasar toda la gama nemesis desde la 17.1 hasta la 17.4 en este modelo podemos observar cómo la zona del empeine cambia es prácticamente la misma carcasa que tenemos en el modelo tope de gama pero sí que tiene ciertos detalles diferentes a lo que sería ese modelo el que más se nota obviamente es la presencia de agujetas pero en esa zona podemos observar cómo se interrumpe lo que sería el torsión tape lo que sería el agility bandage y aparece este recubrimiento en esa parte donde estarían ubicadas las agujetas es un zapato construido como digo en torsión tape y en agility knit es la evolución del material que se venía usando en las mesi pasadas la suela también cambia de nombre en este caso se llama torsión frame incorporan un nuevo detalle que se llaman torsión rips pero básicamente es una spring frame mucho soporte en la zona del arco tacos cónicos laminados es una fusión un híbrido entre este entre estos dos tipos de tacos perdón pero es una suela buenísima seguramente va a ser una suela ligera tiene un perfil bastante bajito no tiene talonera externa yo he escuchado en muchas reviews que hablan sobre una talonera interna me parece que eso es un poco mentira simplemente es un refuerzo plástico en esa zona como tiene cualquier zapato pero básicamente es una spring frame la construcción como digo en en esto que ellos llaman agility bandage torsión tape y agility knit en la zona de la puntera un zapato que se ve ligerito que seguramente será cómodo y que se va a adaptar al juego de velocidad no creo que sea un zapato que vaya a tener opiniones negativas te puede gustar o no el diseño en lo particular a mí no me gusta para nada tanta línea pero es cuestión de que saquen algún otro color quizá alguna versión sin esas líneas transversales en un solo color una versión blackout de estos zapatos seguramente va a ser muy buena en el 17.2 observamos que cambia aún más la zona del empeine no sé si la puntera sea agility knit o ya aquí aparezca el prime mesh pero es un zapato que mantiene la construcción también en agility bandage en ciertas zonas del zapato se aprecia una carcasa un poquito más dura más rígida quizá ya no sea enteramente en torsión tape pero es un zapato que se ve también bastante bueno considerando que es la versión .2 ya sería la gama media de estos zapatos es un zapato que mantiene una suela parecida yo siempre he dicho que las suelas .2 de adidas se asemejan mucho a lo que te dan las spring frame en este caso mantiene lo mismo mantiene mucho soporte en el arco quizá desaparece eso que le llaman torsión rips pero se sigue viendo una suela buenísima una suela que seguramente tendrá excelente desempeño se ve que la puedes utilizar tanto en sintético como natural muy similar a lo que tienes en las 16 actuales así que en este aspecto yo creo que estos zapatos cumplen perfectamente y van a ser una excelente opción si tú los quieres usar en natural sintético incluso en tierra yo los vería aptos para ese uso en el 17.3 pues ya cambia bastante aquí si ya vemos una carcasa completamente en prime se nota a simple vista aquí ya no hay nada de torsión tape ni de agility bandage mantiene el mismo diseño la agujeta cambia de color en la zona en la parte superior del empeine lo que entraría en contacto con la parte del tobillo observamos que aún hay material elástico algo que le va a dar bastante comodidad se aprecia un recubrimiento un poquito impermeable algo también interesante en esa parte la zona del empeine pueden ver ahí las agujetas también el material cambia ya no se ve de tanta calidad como los modelos pasados y la suela así que se ve bastante buena las suelas punto 3 de adidas actualmente por ejemplo en la 6 17.3 son buenísimas y estos la mantienen se ve que adidas ha puesto atención en ese detalle que mucha gente se fija primero en la suela y es algo correcto antes que en el upper del zapato y adidas esmerado en este modelo en el punto 3 que va a ser seguramente el más vendido en ponerle ese detalle en una suela bicolor que mantiene el mismo diseño de tacos buen soporte en el arco y seguramente será una suela muy muy buena en la versión punto 4 ya la versión más económica más barata pues podemos ver que es un zapato genérico este sería el mismo en la misma carcasa la misma horma que tú vas a encontrar en cualquier otro punto 4 sea un ace a un ex o en este caso un émesis así que aquí no hay mucho que decir tenemos un forro bastante acolchado algo clásico en esa gama de productos es una versión económica simplemente las líneas están pintadas así que pues de estas no hay mucho que decir quizá este sería el indicado para que tú lo utilices en campos de tierra si tú buscas la versión más económica pues es esta por la cual vas a optar es un zapato que como digo pues no hay mucho que decir es un zapato en ciertos momentos incómodos y tú lo usas en pasto natural es algo resbaloso en pasto sintético lo mismo así que pues quedan simplemente ahí en la siguiente fotografía podemos observar toda la gama nemesis y aquí sí que se notan más a detalle todas las diferencias primero en la versión tope de gama podemos observar como todo el upper toda la carcasa del zapato está construida en torsión tape aquí se nota la agility bandage por completo la siguiente versión la punto 1 ya cambia la zona del empeine se interrumpe este entramado del torsión tape pero podemos observar como la puntera es la misma construcción en agility knit en el modelo 17.2 y punto 3 podemos observar como ya no hay agility knit ahí ya observamos la presencia de prime mesh y también las zonas del empeine donde van las agujetas ahí sí que cambian del punto 1 al punto 2 y del punto 2 al punto 3 en el punto 4 ya es una construcción completamente diferente así que como pueden ver los zapatos realmente son buenos desde el tope de gama hasta el punto 3 yo me atrevo a decir que son zapatos excelentes y finalmente tenemos el modelo que va a utilizar leonel messi aunque en la final de la copa del rey usó las némesis genéricas seguramente eso fue simplemente para impulsar las ventas de este producto pero este que están viendo ustedes aquí es el que va a utilizar leo messi tiene la modificación de tener su nombre tener su logotipo también las agujetas un poquito cargadas a la zona interna lo que ya les comentaba mucha gente dice que esto se debe a que messi mucho tiempo usó las total 90 y le gusta mucho este detalle es la zona favorita de golpeo de leo messi aquí se nota más a fondo el agility knit en la zona de la puntera construcción también en torsion tape el agility bandage presente también pero es un zapato si basado en el némesis pero con ciertas adecuaciones ciertas modificaciones a petición de leo messi seguramente y en las suelas donde más se nota es esta suela que se ha diseñado en específico para el futbolista argentino similar a lo que tenemos en el modelo messi actual aparecen también las torsion rips se nota que también se han modificado un poco los tacos pero básicamente es la misma spring frame que vemos en el modelo actual una suela buenísima en mi opinión yo que los tengo y los he usado es una suela bastante ligera te da esa sensación de agilidad desde que te los pones se nota que es una suela muy bien diseñada muy bien trabajada con mucho soporte en la zona del arco en mi opinión mejor que la que tienen los ex 16.1 y seguramente será mejor que la suela que tengan los némesis 17.1 en la siguiente fotografía podemos ver una comparación entre el modelo némesis 17.1 y lo que es este modelo messi podemos observar cómo son prácticamente el mismo zapato ese detalle de las agujetas es algo que se nota muy sutilmente también aparece en el 17.1 como les digo esto es heredado de que messi haya participado en el diseño de la versión anterior de los messi pero es un zapato bastante bueno bastante similar quizá el color nos haga pensar que son más diferentes de lo que en realidad son pero quizá el detalle más significativo va a ser la suela pero la construcción el upper del zapato es bastante bastante similar un zapato que se ve bastante bueno seguramente yo los compre esos messi seguramente los voy a comprar así tal cual los ven en esa fotografía los némesis yo estoy pensando en comprarme la versión sin agujetas para realmente experimentar si estos zapatos como sucede en las pure control actuales te permiten omitir por completo la necesidad de tener las agujetas y bueno pues déjenme aquí en un comentario qué opinan ustedes sobre estos zapatos comparten la opinión que yo tengo que es un poco el regreso de la línea f50 quizá el regreso de la sadisero por qué no pensar en una versión némesis sadisero dejen todas sus opiniones en un comentario y nos vemos en otro vídeo